¡Suscríbete! Me gusta, ustedes tienen esa energía así. ¿Todo el mundo bebe café aquí? Café, chocolate, agua, bebemos de todo aquí. ¿Tú no bebes café? No, no. Lo mismo es Richie y Ricardo, natural. Mira qué bien. Katherine, ¿qué tiempo, verdad que sí, en los medios como animadora, comunicadora? Bueno, tengo dos o tres añitos. Yo fui animadora en la temporada 2019-2020. La pandemia nos la envió a unos cuantos. Regresamos, pero ya no estoy en Águilas y Baeñas. Ya no sé por qué. Cosas de la vida. ¿Pero tú eres fanática de ese equipo o tú haces el trabajo? Sí, sí, sí. Ah, ok. Fanática. Hay gente que hace el trabajo y le pagan su cuarto y mientras tenga ahí... A mí me complicaría trabajar con Licey, por ejemplo. No, pero no diga eso. No, no, no. Me complicaría porque soy fanática de Águilas. Lo que a ellos les duele es el Licey, acuérdate. ¿Va a arrancada ya? No, pero... Yo tenía que... Señora, tú lo tenés suave, por favor. ¿Por qué se te complicaría con el Licey y no con el escogido? ¿O la estrella? ¿O los gigantes? Que somos todos del cibado en esta... Somos todos del cibado. Cualquier cosa, llámame que estoy disponible. Odio al Licey, sin duda alguna. Lo odio, sí. Es lo que pasa que somos los eternos rivales. Entonces, como que nos cae que yo diga, señores, ahora sí, glorioso. Por favor. No, no me va. En un tema como profesional, si te ofrecen una buena moña, ¿tú te vas con el Licey? El Licey no lo ofrecería, pero... ¡Ah, bueno! De pasar, de pasar. ¿Puedo evaluar la posibilidad? Por ejemplo, Fogón, tú te fueras para Sin Filtro, si te ofrecen. ¿Te fueras? ¿Eh? No. ¿Tú sabes? ¡Oh! 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 Amor, lo que pasa es que eso lo está preguntando ahora que está aquí. A mí me lo pueden preguntar porque ya no estoy allá. Pero, ¿en qué tan difícil, por ejemplo, en tu caso? Porque tengo entendido que allá habían también animadores hombres. ¿Quién lo hacía antes? ¿Quién te acompañaba? En esta temporada me acompañaba Anthony Tejada. Ok. La temporada pasada trabajé con Wilson Sued, con Anthony también, y con Raulito Grisanti. ¿Qué tan difícil es tú como mujer poder animar y destacarte y que el público te ponga la misma atención que le pone a uno de los tigres, ejemplo? Bueno, es tan difícil que me sacaron. ¡Wow! Ese, el medio, es complicado porque es un medio de hombres. O sea, animar un estadio para el país es para hombres. Pero, bueno, no sé, cuando ustedes tengan la oportunidad de darse una vueltica por mis redes, yo era guerrida. O sea, yo me tiraba en ampliación, en tercera. Yo no me tiraba los bleachers porque había que salir del estadio y dar la vuelta. Pero yo me tiraba en todos los lados con los fanáticos, tocaba la guira con la banda. O sea, yo sí me compenetré mucho con la fanaticada. Pero es complicado porque el medio entiende que el deporte es para los hombres y que van a identificarse más los fanáticos con los hombres. Pero tú eras el ingrediente como diferente, entonces. Porque ya no habían aquí chicas. Pero en el, ok, ¿cómo tú llegaste primero? Yo llegué por una recomendación de una profesora de la universidad. Dijo, esta muchacha tiene como un saogo, como una cuestión, vamos a traerla. Y desde que entraste, ¿sentiste ese ambiente donde se notaba que eso era para hombres solamente? No, no, porque yo me impuse. Yo dije, no, a mí hay que ponerme una intervención aquí. No, ¿y qué vamos a hacer? No, yo puedo. Yo me tiro en el dogado, vuelto a maromas, vuelto a fuego por la boca. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Pero en qué consiste, por ejemplo, el papel de un animador en un juego de béisbol? Bueno, nosotros somos el entretenimiento para los fanáticos que están en el estadio. Es como brindarte una experiencia dentro del estadio. El que esté en su casa está viendo los cortes comerciales, como no pasan los cortes dentro del estadio. Y bueno, el estadio Cibau tiene la pantalla más grande de todo el país. Yo me entretengo pila. Entonces ahí, hacemos la dinámica. Yo me entretengo pila, sí, contigo es que play es que tú, pa. En el estadio Cibau. En el del Cibau. En el estadio más alegre de todo el país. En el caso de las damas animadoras, yo que le he dado seguimiento a tu trabajo, creo y puedo dar testimonio que en tu trabajo y el de Carolina Morales con las Estrellas Orientales son las mujeres que han tenido más trascendencia con los equipos y es tan así que se le ha puesto tan difícil a las mujeres que, por ejemplo, en el caso del Lisey, nunca ha habido animadoras. El escogido tuvo en un momento a Carolina Quino, creo que tuvo una bella Natacha dentro del play. Ahora tiene a Rancelis, el Amore, que hace intervenciones en juegos puntuales. Águila, sí, he cogido Águila y he escogido Lisey. Pero es bastante difícil y entiendo que las Águilas perdieron un gran talento en apartarte de la fila de ellos porque lo hacen muy bien. ¿En qué tipo tú la pondrías? En los Leones, en los Leones de la escogida. En los Leones de la escogida. ¿Tú la pondrías en los Leones? Bueno, pero bien, más buenos. Las Águilas, en los Leones. ¿Tú aceptarías estar en los Leones? Bueno. Ah, está, que ya no estás de puta negada. No, no, no. Estoy abierto a todas las posibilidades. O tú lo 29. Menos con el Lisey. Ah, ya hay que ponerle en el Lisey. Nunca. Yo la pongo y le ofrezco una poña y ya lo rebote. Oye, porque, cuidado, si el estadio, que tú no quieres pisarlo. No, no, yo no tengo problema. O tú tenías una relación con un liseísta y él, pero puede ser ese el caso, y no quieres recordar esos momentos. Ella no haría eso. No, espérate. Estamos hablando de nivel profesional. Claro. Y lo personal. Pero una cosa, ¿has tenido una relación con un fanático del Lisey? Los liseístas resolvemos mejor. Es verdad. Ni pelotero tampoco. No. ¿Y quién se va a meter en ese mundo? ¿Nunca se te ha tirado un pelotero? Claro. Se te ha tirado. De otro equipo, sí, ella lo puede hacer, pero no del Lisey. Pero la mayoría de muchachas que han pasado por aquí han dicho que ningún pelotero se le ha tirado. Son unas habladoras todas. Habladoras. Habladora. Habladora. Que ellos son serios. Mi amor, ¿cómo me van a mí a creer que yo soy la única mujer que está, por ejemplo, en el Estadio Cibao y que no me van a ver? Si soy la única. No hay aquí chica, no hay nadie. La única tipa. Entonces, yo soy una mujer que donde llego, o me tienen que escuchar o me tienen que escuchar. Y que tú estás bien dotada también, que hay que verte obligado. Sí, claro, se le da. Está tirando su cacarita de Lisey. Se está deslizando. Déjame hacer esta. Y séme sincera. Dime. ¿A ti no te gusta Aquaman? No. ¿Tú sabes cuál es? Sí, claro. Está viral. Bueno, como pelotero, es bueno. Como pelotero, sí. Ah, ok. Tengo mucha mujer en WhatsApp que lo publica. No, no, no es mujer tan loca. Ese tipo va a tener que hacer una película, Robertico, que lo tenga pendiente. Aquí en Santo Domingo hay un muchacho que anima muy bien, que es Josel Hernández. ¿Cómo tú vas a ver el trabajo de él? ¿Te gusta que tú le veas a él bien o que no tan bien, si tú lo has visto en vivo? No, no he tenido la oportunidad de verlo en vivo, pero me gusta mucho que él está haciendo vaina diferente. Cuando yo estaba en el estadio, siempre trataba de hacer propuestas innovadoras porque al final el trabajo del animador es que el fanático se vaya con una experiencia del estadio. A veces yo sé, se excedió un poco, porque es un poco, you know, trascendenchado. Es un personaje. Sí, él es un personaje, pero, oye, es una experiencia. Tú ir al estadio, tú no sabes con lo que va a hacerte ese tipo. Tú no sabes lo que él va a hacer. Entonces, para mí, él está haciendo un trabajo espectacular. Qué heavy. En el caso de lo profesional, ¿qué te ha sumado haber participado en Las Águilas Ibaeñas y qué te restó? Te hablo que pregunte el mejor de este país. Díganlo, díganlo. Mucha vez ha durado. Díganlo todo, díganlo. Don Álvaro y después doy al familia. Bueno, Jochi, Jochi. Me ha sumado muchísimo porque cuando tuve la primera participación, después de eso, yo estuve en Dominicana Scott Talent y por ahí fue que a mí también me vieron y me dijeron, mira, tiene que ir para allá hacer comedia porque como soy muy gestoso y todo lo demás. ¿Y algo que te haya restado? No, nada. Yo aprendí, cogí. Entiendo que ellos tomaron una decisión que al final no tiene que ver con mi talento ni con mi trabajo, sino con decisiones que están fuera del alcance de mi conocimiento y los respeto y quedo a la orden por si cualquier cosa y en otro octubre, pero entiendo que no me restó en ningún sentido. ¿Tu valoración de lo que está pasando con Las Águilas en los últimos juegos? ¿Con los peloteros o con la animación? No, no, con Las Águilas. A nivel del juego. El equipo general y los fanáticos. Tenemos que tener un poco de respeto, ¿me entiendes? Bueno, es tan trapo que el de él es más que trapo porque está descalificado. Porque ya están descalificados, lo que pasa es que... Es un trapo también. Pero uno habla de lo que uno tiene, pero este... Bueno, Las Águilas... No se puede esquipear la pregunta. No. Entiendo... No, es que no puedo. No me lo hagan. No, que están a nivel de ventilador ya. No me lo hagan. Lo de los flash que sacaron los fanáticos, los aguiluchos. Lo han hecho mucho equipo para que no se vengan a poner alante. Ah, no, yo te lo iba a recordar porque hay que recordarse lo que el Lisey lo hizo en su momento. Sí, gracias. Pero a quienes lo hicieron recientemente fue Las Águilas. Si tú estabas ahí como animadora, ¿qué tú hubieras hecho para frenar eso? Tú sabes que yo dije eso mismo. Yo dije, pero ¿y cómo los animadores que están ahora? Deben frenar eso. Claro, tú no puedes controlar la fanaticada completa porque estamos hablando de un estadio que tiene una capacidad de 17 mil personas. Pero algo tú tienes que hacer como animador, porque tú tienes un micrófono, tú tienes un poder en tus manos. Pero en ese momento el animador está ahí, está en trabajo, porque yo lo he visto como en recesos, no, en cambios. Pero si tú tienes un micrófono en la vida. Ahí tienes el chance. O sea, te lo pregunto. No, 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 porque mientras estás realizando... No habla. La jugada, tú no puedes hablar. Por eso lo pregunto. Pero estás ahí. Y el juego lo pararon. O sea, la gente te ve y te reconoce como figura del estadio. Entonces, digo, no puedo juzgar a los compañeros que estaban porque no estaba en el momento, pero algo tenían que hacer porque es que eso es muy incómodo. Y si lo intentaron y si lo intentaron, porque el problema es que esa fanaticada es muy efusiva, el juego estaba muy... Iñoños. Deja esta palabra, por favor. No somos ñoños, no somos ñoños. Iñoños. La fanaticada más alegre. ¿Quiénes se quedaron? Y la más fiel. Me puedes desprezar lo que yo sé. En tu posición, ¿quiénes se quedaron? Se quedó Anthony Tejada y han rotado. Llevaron a Albert Menna en algunas ocasiones. Tuvo Pacheco por allá. Han llevado muchos invitados. Salen mejor, salen mejor porque ellos no le pagan. ¿Crees que se dé la oportunidad una vez más de todo volver? No, no, no le pagan, le pagan, le pagan. Como animadora de las águilas, ¿crees que sí? Claro, claro. ¿Tengo cero de eso? No, no, no. Estoy esperando que la bola vaya y vuelva. ¿Cómo funciona saberse los nombres? O sea, tú te sabes todos los nombres, te lo ponen en una pantalla. Lo de los peloteros, por ejemplo. Bien, es Dual Familia, qué sé yo qué. Sí, porque acuérdate que nosotros no somos comentaristas. Nosotros somos activadores del entretenimiento. Entonces, de los peloteros a los peloteros y del line-up, no es que nosotros tenemos que saber todo. No es necesario. ¿Te dan tu...? No, no. Eso yo lo investigo porque a mí me gusta. Y entonces, bueno, agregando o añadiendo a la pregunta de Axel, en ese sentido, ¿tú siempre llegabas con tu producción todos los días? ¿O tú tenías que pasársela al equipo? ¿Primero yo a probarte? No, ellos te hacen el guión. Con lo que va en entretenimiento. Y claro, cada quien le pone su chispa. Pero, por ejemplo, ¿cómo sería un guión? Nosotros casi siempre, bueno, casi siempre o no, siempre animábamos para entrar a la parte baja, que es donde juega el equipo de nosotros. Entonces, si había una activación de alguna marca, de alguna línea en específico, si era la animación con la banda, que la banda la pedí yo, que la llevaran. Oye, ¿por qué? ¿Por qué? Porque vi una banda aquí. Dije, hay una banda en el Quiqueya. Y nosotros somos el estadio más alegre de todo el país. No es posible que no haya banda. Quiero una banda. Y llamaron a lo Carapintá, que era una banda de las águilas de hace muchos años, que no la estaban usando y lo volvieron a integrar. Entonces, así hacen las activaciones. Pero la muchacha que anda contigo es tu asistente. Mi maquillista personal, Betsy Makeup Studio. Yo tenía curiosidad. Tenía esa pauta preparada. Tenía curiosidad porque pensé que era tu pareja en un momento. Oh, oh, pero así. ¿Cómo así? No, pero una pregunta, pero es verdad. Yo puedo pensar. Claro. ¿Tú te has publicado con una pareja? No. Ve, entonces ahí es que está la duda. Pero ella es hétero. ¿Y cómo tú lo sabes? Hétero no flexible. Pero ella nunca ha hecho lo contrario. Un momento de tensión que tú recuerdes allá, que la tuviste incómoda haciendo tu trabajo. O sea, que un fanático se puso de freco. O sea, que pasó algo en el estadio. ¿Recuerdas algún momento? No me acuerdo. O no pasó, o no ha pasado. O están perdiendo, como es de costumbre, 20 a 5. Ay, es complicado. Ay, es complicado porque como soy fanática. Exacto. Y mira que la fanática de Aguilucha es muy efusiva. Sí. Es intensa. Pero también es muy del momento. Son como los seguidores del lápiz. Sí. Sin paquetito. O todo o nada. Entonces cuando estamos perdiendo tus sueños, ¿dónde está la gente de sangre amarilla? Nadie va limpio. Entonces es complicado para uno también porque uno ve la jugada, a veces se va. Se va. Pero los fieles quedan. Los fieles se quedan. Que los otros días dije que se iban en el séptimo, pero ellos se quedan a veces. Oye, a veces es complicado porque tú quieres y no te ayudan. E incluso para los peloteros, eso es bueno. No, porque tú lo estás motivando a ellos. A que, oigan, den lo último que todavía quedan tres innings. ¿Qué pasa? El juego no se acaba hasta que se termina. Pero es complicado porque a veces estaba yo así. Y yo decía, pero... Y después decía, señores, nada, nos vemos el próximo jueves aquí, escogido y 7.30 de la noche. ¿Por qué no le permiten a ustedes? Ustedes no le pueden hacer bullying a un fanático de otro equipo. Pues yo diría cuelda. No se puede hacer bullying. No se puede hacer lo que pasó con Lisey y la canción y el pelotero. No se puede hablar en el medio de los juegos, cuando el juego está corriendo. No se pueden decir palabras descompuestas. No se puede dar como piña de verdad. Si Ricky Ravelo va, tú no puedes mencionarlo. Aquí está Ricky Ravelo. Háganle un corito. Si él va de fanático. ¿A pro de qué? ¿A son de qué? Lo que pasa es que le da mucha cuerda y ustedes la cogen. No, no. Allá tratan de respetar mucho. Eso es bueno porque no lo hemos metido en rojo nunca. Pero si es un fanático del propio equipo, ¿sí le pueden mandar un saludo? Me imagino que sí. Sí, sí se manda su saludo. O sea, Wilson sé que, por ejemplo, fue animador de ustedes. Sí, claro, señor. Aquí tenemos un animador, leyenda. Sí, claro. No, leyenda no. Él es bueno, pues no es la leyenda. 8-0-9-3-3-8-10-37 palabras o preguntas para nuestra invitada en esta mañana animadora o esa animadora de Las Águilas, el público que quiera saludarla. ¿Vives acá o vives ahí en Santiago? Todavía en Santiago, esperando que tú me hagas una propuesta. Ay, ay, ay. ¿Qué me hagas grabado? Eso que me hagas grabado, mi amor, para que cuando yo esté aquí en la capital, diga, señores, Luis ni me saco. Y se lo dije. La ciudad corazón. Tú dijiste que fuiste a Dominicana Gautal en Aki. A hacer comedia. La única mujer que ha hecho extendo comedy del país. ¿Tú te acuerdas un chín de lo que tú hiciste? No, de todo, pero te voy a hacer el cuento verde hasta ahora. Es para de también, porque para que conozcamos esa parte de ti. Bueno, lo que pasa es que es un extendo de 5 o 8 minutos. No te voy a hacer esa hora. Amor, ese monólogo. Escríbele por Instagram. Él quiere, él quiere. Él es creador de contenido y puede hacer una obra chula con ella. En base a tu experiencia, ¿tú crees, por ejemplo, que chicas como Ranceli, que está ahora mismo en el estadio, ¿tú crees que le vuelvan a dar la oportunidad de estar? Porque ella tiene así como las actitudes ya como que son ustedes encendidas. Yo tengo mis temas, tú sabes, porque a mí me gusta mucho su actitud, su energía. Yo sé que si la conozco vamos a quedar panita, pero entiendo que también hay gente en el medio que se le puede dar la oportunidad. Porque ella es de los medios digitales y a cada quien hay que dársela en su vaina. Ella en medios digitales es dura, pero animar es otra vaina. O sea, si yo estudié comunicación y estoy preparándome para esto, si yo he guayado en mi yuca, cuando le dan la oportunidad a una gente que es famosa en las redes, eso coño te dice, ven acá, ¿y para qué tú dices? ¿Para qué hice todo esto? ¿Para qué una gente que se hizo famosa por no sé qué esté ahí? No diciendo que sea su caso, porque para mí ella es dura por la energía que tiene. Y porque de cierta forma se parece a mí, porque tenemos como uno o el Sao. Pero ojalá se le dé la oportunidad a más gente del medio que... Puede darse el caso de que uno de los ejecutivos de un equipo, no estoy diciendo que sea el caso de ella, la esté pretendiendo y la propongan por encima de otra persona que sí tenga el talento. Bueno, gracias a Dios ese no fue mi caso. Ah, pues por eso te sacaron. Hay una realidad. Exacto. Escúchame, hay una realidad también. Katherine, ¿no será que también buscan esa afinidad del público, como ya la conoce, como es una ficha en las redes bastante conocida, que la vean y haga empatía de una vez? Sí, puede ser, pero ¿cuánta gente que no la conocía a nadie han llegado a un medio o a una posición que se dé a conocer y la gente la ama? Por ejemplo, cuando yo llegué, yo no había hecho nada en los medios. Bueno, yo había sido productor en el 55, que es un canal de Santiago, y había trabajado en radio, pero no había tenido una exponencia como Águilas. Y el público me quiere. Claro. Cuando yo publiqué que me iba, que no dije las razones, porque obviamente fue una decisión que tomó la directiva y yo respeté eso y no quise dar declaraciones, la gente estaba indignada. Todavía la gente me escribe. No voy a decir lo que dice. ¿Todavía no quieres dar declaraciones? ¿Eh? ¿Todavía no quieres dar declaraciones? ¿Por qué te sacaron? Dime la verdad. A mí, a mí. ¿Por qué? ¿Qué alegó la directiva? No, no me vengas a decir que yo no te voy a decir. Yo quiero saber porque tú haces tu trabajo bien. Claro. No hagas como Gaby de sangre, dile la verdad. Ay, Dios. Pero, ¿y cuánto veneno en el programa? No te seas infiel a ti misma. Tú no bebes café. Ay, Dios. No te seas infiel a ti misma, pero cuéntame. Declaraciones oficiales de la ex animadora de Águila Cimé. Bueno, te voy a decir la verdad. Yo creo que ni ellos saben por qué me sacaron. Porque cuando me sacaron, me dieron a destacar todo lo bueno y positivo que yo hice. Yo hice una trascendencia en los medios porque yo fui a muchos sitios a hablar del equipo, como lo hice ahora. Sí. Porque yo he hablado con mucho respeto y altura de un equipo que prescindió de mis servicios sin tener una razón contundente, sin tener una razón de que... Real. Ah, es por esto. No. Bueno, supuestamente era porque iba a entrar otra gente, que al final no sé qué pasó. Pero ellos me dijeron, no, no es por eso, es porque vamos... Y yo, pero... Cuidado, si eres... Tú eras muy negada también, te pedían colaborar a algún ejecutivo, invitándote. Te pedían pasada a la oficina. Claro, masajes. ¿Tú sabes dar masajes? Ok. Gracias a Dios, no tuve que enseñar que se dar masajes. Bueno, gracias, Katherine, por compartir con nosotros. Yo creo que aquí hay un talento real y ya fuera de la chercha. De verdad me preocupa cuando tú dices que haces bien tu trabajo y te sacan de una posición que es válida, pero sin darte una razón lógica. Es preocupante. Entonces, ¿qué mensaje le estamos mandando al que de verdad tiene talento? Como ella dice, mira que yo podría defender el mundo digital, pero como también vengo de radio y de la animación, yo sé realmente que hay mucha gente con talento, muchas que no lo conocen, que también deberían dar el chance. Era lo que yo te decía ahorita. Ojalá se le dé la oportunidad a las personas que están preparadas y tienen talento y esa gracia natural para hacer lo que les gusta hacer. No porque están sonando, no porque están con fulano, no por nada, sino porque tienen talento y se están preparando para eso. A Águilas, agradecerle la oportunidad, decirle que quedó a la orden, a ellos y a cualquier otro equipo, porque igual. Menos el Liceo, menos el Liceo. Antes de que destaquen, me gusta que este equipo está coordinado. Y nada, el que quiera, en el medio es importante tú arriesgarte, porque yo estaba ahí y podían sacarme y podían sacar a cualquiera, pero me arriesgué, lo logré y llegué aquí, por ejemplo. ¿Hay juego esta noche, verdad? Sí. ¿Quiénes juegan? Juegan, juegan. Águilas Estrellas. Juegan las Águilas Estrellas en San Pedro y aquí juegan. No, lindo. En El Cibao. Yo voy para allá hoy, tengo desde que salí que no voy al Playboy hoy. Luis, ni la red. Después que yo salga desde el fuego, voy para allá, claro. Hoy aquí no hay juego. Sí, sí, los gigantes y el Liceo aquí. Sí, los gigantes y el Liceo aquí. Si pierde, si pierde ejemplo Liceo y pierde Estrellas. No, si las Águilas pierden hoy, ya. Ya, pasen buenas. Porque tienen que ganar tres consecutivos. Lamento decirte que voy a hacer mucha bulla para que pierdan. Y mira, una cosa mía. Te prenderé tu velón, linda, eh. Oye, una cosa que se me va a dar depende de que pierdan las Águilas. Y no sería. ¿Qué? Hablamos. Llama. Escuchas el billete de dos mil de la radio matutina. El show del Vini Corporal.